¿Qué pasa con Marco Tincopa? ¿Qué pasa con Marco Tincopa? No solamente de acá de Arroyito, sino también de la región y zona, andaba buscando una escuela de modelos. Y la mayoría se tiene que estar yendo a Córdoba, porque hacía mucho, había en San Francisco y ya no hay más tampoco. Así que como que la escuela más cercana la tendrían en Córdoba. Y bueno, hablando con un amigo que tiene agencias también allá en Buenos Aires, que es actor, es modelo. Bueno, hablando con él, se dio la posibilidad de poder formar y hacer una escuela de modelos acá en Arroyito. Arroyito es una ciudad grande en donde ya hay otras necesidades, como por ejemplo, bueno, la de poder estar, de tener una escuela, digamos, acá de modelos. Bueno, más allá que si uno te pregunta cómo nace todo esto, es por lo que vos estabas indicando, ¿no? Porque uno dentro de lo que va y viene, va captando cosas, ¿no? Y bueno, se capta esa necesidad y un Arroyito que va, que no voy a decir que va en franco crecimiento, porque todos sabemos que crece día a día. Sí, tal cual, pero bueno, también contarte algo que a lo mejor hay muchos que no lo saben, que yo, bueno, en la década del 99, 2000, 2001, había sido modelo, trabajé en un programa de telemanías, en un programa de Córdoba y telemanías durante dos años, como modelo. Ahí desfilaba trajes de novio y todo, y bueno, y he estado haciendo en todo ese tiempo. Después yo, cuando me instalé acá en Arroyito, ya todos me conocieron por la parte deportiva. Pero, por eso que tengo también todos esos contactos y todas esas amistades, y me dice, ¿por qué no podemos hacerlo? Así que, es algo que hace rato que lo quería hacer, y además, porque no es solamente que van a estar aprendiendo a caminar, no, sino que hay diferentes materias que tienen que estar rindiendo, como por ejemplo, oratoria, poses fotográficas, o sea, son diferentes materias. Eso es lo bueno que tiene, digamos, la escuela esta, avalada por RB Group, que ellos son los creadores del método americano, se llama. Así que, eso es lo que me gustó, porque por ahí muchos que no saben dicen, ¿y qué cosa es? ¿saber caminar? No más. No, también tienen diferentes materias para poder estar rindiendo y recibirse. Entonces, poniéndonos ya en todo lo que tiene que ver con la escuela, ¿cuándo estaría comenzando? ¿Cómo deben hacer para ya empezar a inscribirse, tomar contacto con ustedes? Y la escuela ya empieza directamente ya el sábado 7, este sábado 7 de marzo, pero tienen tiempo de inscribirse en todo el mes de marzo. Las clases van a ser los días sábados, van a estar divididas en diferentes horarios, kids, niños desde 8 a 12 años, y después mayores de 13. Entonces, hay diferentes horarios para que puedan estar asistiendo, pero serían las clases, serían todos los sábados, los sábados, la duración es de 9 meses, en donde vamos a estar haciendo dos desfiles, dos eventos de desfiles, uno a mitad de año y otro cuando se reciben, a fin de año. ¿El espacio físico dónde va a estar? En el gimnasio, ahí en Tincopa Gym Center, ahí mismo va a estar haciendo las clases y todo lo que se va a estar realizando los días sábados. Entonces, en todo esto que uno habla que es como una presentación, siempre, o sea, uno decide hacer algo, pero indudablemente que uno va a lo que se le denomina vulgarmente el sondeo, te ha tocado ir hablando con gente, ¿cuáles son las expectativas que vos ves que se va a generar? Y la expectativa, sí, son muchas, están muchos interesados, muchos interesadas también, en donde decían, che, mirá qué bárbaro, yo, es más, me he comunicado con varios papás que dicen que estaban mandando a los hijos a Córdoba y que le era mucho el gasto del pasaje, me dicen, me está matando el tema de los pasajes, entonces, dice, qué bueno, dice que puedas estar abriendo esta escuela acá. Así que, sí, hay necesidades también, no solamente de jóvenes, sino también de muchas personas que vamos a hacer otro grupo que es después de más de 30 años, para que también tengan posibilidades, por una satisfacción por ahí personal de muchas personas que les gustaría hacer, y además también por las materias que tiene, que dice, bueno, oratoria, o también cómo manejarse frente a una cámara, son diferentes cosas en donde vamos a ir trayendo especialistas para que vayan dando las materias, ¿viste? Como también, por ejemplo, una va a ser maquillaje, automaquillaje, entonces, los sábados van a haber diferentes profes, pero el profe encargado es Marcos Colmer, que él es el que, digamos, está avalando a la agencia y a la escuela esta nuestra. Yo sé que cuando charlábamos con la gente, muchos nos decían, primero te auguraban todo el éxito y muchos nos hablaban de, digamos, de la persona, de Marcos Tincopa, porque todos sabemos que, y esto está bueno decirlo, que esto se tiene que manejar con mucha seriedad, se trabaja con niñas y con jóvenes, y en este caso con chicas por ahí de más de 30 años, y bueno, la seriedad que hay que tener, aparte con los niños también, ¿no? Esto porque no es solamente para las niñas, y todos puntualizaban eso, digo que muchas veces uno cosecha lo que va sembrando, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que es también mucha responsabilidad, pero ya tengo muchos años de experiencia en trabajar con niños, en diferentes actividades, así que, digamos, que es algo agradable para estar haciendo, y sí, por supuesto que sí, que se toma con una seriedad, con un respeto, y además también es algo para aquellos niños, para aquellas niñas que van a estar empezando, es la docencia, en diferentes cosas, es algo muy lindo, porque yo hoy veo ya, tengo hasta alumnos que hoy son médicos, ¿viste? Y tengo alumnos que ya son grandes, ya tienen familia, todo, y queda ese lindo recuerdo de, mirá, cuando yo era chico, él era mi profe, o tal, y entonces, bueno, sí, son cosas muy lindas, me gusta mucho trabajar con diferentes edades, y no tengo problema para trabajar con los niños también. Sí, además, con muchas situaciones hereditarias, ¿no? Porque papás que hoy son profesionales, pero que a sus niños también los mandan a la actividad, muchas veces va a generar todo este tipo de cosas. Sí, 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 tal cual, tal cual, y he tenido casi familias ahí en el gimnasio, al papá haciendo musculación, al hijo en artes marciales, a la mamá en aeróbics, así que sí, la verdad es como que se va generando todo eso que es algo muy lindo. Bien, vamos entonces a la parte final, donde ya decididamente invitamos a todos que se sumen a la escuela, y que realmente, bueno, Arroyito sea un punto muy alto en materia de esto, que es muy importante, es muy lindo, y que es una oportunidad que se tiene aquí en la ciudad, y que lo va a poder aprovechar gente de tránsito, gente del tío. Claro, sí, sí, eso mismo, porque va a estar abierto, digamos, para todo público, para toda la gente de la zona, ya tengo también personas inscriptas de Villa Concepción del Tío, así que sí, me olvidé comentarte eso, que ya hay gente de otras localidades, así que es algo muy interesante que aquí en Arroyito se pueda abrir esta escuela, que va a ser todos los sábados, a las 13 horas, la parte infantil, y a las 15 horas, la parte de los jóvenes adultos. Todos los sábados en Tincop Paging Center, en 25 de mayo de 1991, y la duración es de total de 9 meses. Marco, lo que nos queda a nosotros es desearte todo el éxito en esto, vamos a tratar de acompañarte también con el medio, y bueno, y además muchos han descubierto la otra faceta, que era la locución, o sea, que los ha hecho, y que bueno, el otro día en Tordilla hay gente que se sorprendía, digo, no, no, como yo dije en su momento, lo digo acá y lo dije ahí, digo, no hay que sorprendirse, traen los mejores. Estaba Fabio con el sonido y te tocó a vos hacer la locución. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, eso es algo que también empecé haciendo locución en el año 99, trabajando en Radio Argentina, y había empezado ahí, y bueno, sí, tuve muchos años haciendo eso. Después, bueno, también por la actividad del deporte me había alejado un poco, pero sí, la locución y todo lo que es la parte de prensa, siempre fue también como algo que siempre lo tuve, digamos, y algo que me encanta hacerlo, pero sí, así es. Bueno, nuevamente gracias. No, gracias, Fer, a vos por estar con tu medio y por estar siempre a disposición.